bienvenidos a un vídeo más hoy vamos saliendo aquí de la terminal de tío tíclán y flores magón vamos a ir hacia huaucla de jiménez así que quiero documentarles un poquito de este recorrido como se ve saliendo de la terminal y agarrando la carretera hacia huaucla de jiménez el ine se encuentra sobre esta calle donde está la terminal de la u justo aquí está el ine miren ahí está si vienes a sacar tu credencial tienes que hacer tu cita desde antes ahora si llegamos a la carretera federal esta viene de tehuacán y se va hacia oaxaca esas son las suburban que van de tío tíclán hacia tehuacán de este lado están las que van hacia la ciudad de oaxaca y ahora si entramos de nuevo a tío tíclán la carretera se sigla pues llega hasta oaxaca ahorita voy en el agua por eso es que vamos un poco despacio si vas en camioneta pues pasas aún más rápido por aquí o si vas en coche particular o en el taxi vas más rápido esa es una de las vueltas más peligrosas de la ciudad de tehuacán pues el agua casi siempre topa con esta casa que está enfrente muy pocos son los que pueden pasarla bien como a este chofer que si la pudo pasar bien algunos cuando van deshelados pues no la pueden pasar como quisieran y pues si topan con esta casa esta grande tehuacán verdad no sé cuántos habitantes tenga si sabes cuántos habitantes son aquí en teotíclán te invito a que me pongas aquí en los comentarios para que ahora sí podamos saber cuántos habitantes tiene teotíclán de flores magón oaxaca ahorita ya vamos saliendo vamos hacia huaucla de jiménez me acabo de dar cuenta que también hay taxis de color rosa te imaginas si eres hombre manejando un taxi color rosa bueno parece algo chistoso pero pues así es la ruta así que tienes que acatar a lo que diga la ruta no es que pintar tu moto taxi de color rosado si tuviera un taxi pues creo que no me gustaría ser de esa ruta están a punto de iniciar las vueltas más peligrosas de esta carretera y ahora sí aquí termina teotíclán espero que les haya gustado este pequeño vídeo si te gustó te invito a que te suscribas y le des like nos vemos en el próximo vídeo saludos a todos